Corregado como Drake Fumo solo para quedar en dress Hace baby en lace en destaque Todos quieren mudarse en arena Corregado como Drake Fumo solo para quedar en dress Hace baby en lace en destaque Todos quieren mudarse en arena Mampocona de strike And a cuna de fire Le da poco mon foco like business Vivimos jolida y nada que lamentarte Miro correga a mi vida restart Love me love me Entras we go here Mena hombre y yo como mian mian Hey A la estona y me para cenar Ahora esto me enamare Pantallare Viendo un bondor a spade Ni con una bagaera Periqueten inventate Pequenere Intenten avivare Una pena que era ver así Estoy englojado En una quina vilao Estamos agonizado Condembrazado Lo bueno de mi lado Eso fue colitao Lece drama Lece drama Duendero Pero el 5 en 8 Hey Coro gao Como Drake Fumo solo para quedar en dress I said baby Ya le hice de strike Todos quieren modarse en arena Coro gao gao Como Drake Fumo solo para quedar en dress I said baby Ya le hice de strike Todos quieren modarse en arena 2009